Nosotros queremos defender la corona, como dicen por ahí, con garra. Estamos bien, estamos bien. Vamos por un buen procedimiento de entrenamiento encaminado a la temporada y queremos otra vez revalidar lo que se vivió aquí en los pasados meses. Fue muy bonito lo que no vamos a vivir otra vez. Sí, mucho talento. Se ha hecho un buen trabajo en el draft y eso es importante. Esperamos que esta juventud demuestre su juventud. Bueno, junto con los jugadores que ya están establecidos y que ellos vayan a aportar su talento, que es lo que queremos.